Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez, la colada y coser jugando a la Play Bienvenidas manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitos a este Ratito a la Fresca. Hoy desde Valencia vamos a conocer a una manolita muy especial para nosotras, ella se llama Aminata Souko. Bienvenida Aminata. Hola, buenas tardes, gracias. Y bueno, ¿qué tal Memphis, compañera? Bien, con muchísimas ganas de charlar y conocer un poquito a nuestra invitada de hoy que tiene una historia muy bonita y dura de contar, pero que yo creo que es necesaria en estos tiempos. Pues sí, Aminata es superviviente de mutilación genital y su experiencia le llevó a crear una ONG después de estar un tiempo en España y bueno, la tenemos aquí para que nos comparta su experiencia, el trabajo que hace en su ONG, que sin duda es ayudar a otras mujeres en situación parecida a la que ella sufrió. Así que bienvenida y vamos a empezar porque nos cuentes un poco tu historia, porque es la base, es el inicio de todo esto. Muchas gracias. Pues mi nombre es Aminata Souko, soy de Mali, llevo casi 15 años en España. Soy superviviente de la mutilación genital femenina. He sufrido la mutilación cuando tenía una semana de vida del tipo 3. El tipo 3 es cuando cortan el clítoris, los labios y hay etnia que coge aguca y hilo, luego si hay otra etnia que deja la herida pegándose, así se deja solamente un orificio pequeñito para la mixión y el goteo de la menstruación. Entonces, con el fin de que el día de la boda se vuelva a abrir para que el marido pueda penetrar a su esposa. Pero hay otra etnia que no lo coge con aguca y hilo, pero deja la herida pegándose. Y así se hace, se cicatriza de la misma manera como si fuera que se ha cosido. Y eso, todo eso es para preservar la virginidad de las mujeres. Entonces, como cualquier niña, mi sueño siempre ha sido estudiar la medicina. Pero por desgracia, cuando estaba haciéndole el segundo de bachiller, con 17 años me obligaron a casar. Entonces, tuve que abandonar mi sueño de venir a España. No, o sea, se han hecho el matrimonio. Entonces, años después han hecho el agrupamiento familiar. Tuve que abandonarlo y venir en España. Entonces, allí cuando una mujer se casa, pues ese es el marido que decide sobre tu vida. Entonces, ella decidió que tenía que venir en España. Pero no tenía otro remedio que abandonar mis estudios y venir acá. Y estás aquí desde hace... Casi 15 años ya. Casi 15 años. Sí. ¿Cómo fue el estar en un país desconocido, con una lengua desconocida? Sí, ha sido muy difícil para mí porque llegar en un país sin entender el idioma, ni la cultura, ni las leyes de este país. Entonces, al mismo tiempo convivir con alguien que te maltrata. Entonces, ha sido muy difícil. Por poner solamente un ejemplo, justo en mi primer día de llegada en España, empezaba el telediario. Un hombre había matado a su mujer. Pero la verdad, yo veía como unas películas, ¿no? La gente lloraba. Hay un cadáver en el suelo. Entonces, yo le preguntaba, ¿pero qué ha pasado por curiosidad? Y él me ha comentado que, mira, aquí es España. Si las mujeres no hacen caso a los maridos, le matan. Entonces, como estaban hablando en castellano, yo no entendía nada. Entonces, estaba su primo, su amigo, y me han dicho que sí, 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 hiriéndose. Entonces, yo he dicho, tengo que hacer caso a él para no terminarme muriendo, ¿no? Entonces, he pasado muchos malos tratos y sufrimiento. Y con el tiempo ya he podido, al entender el castellano, he podido entender que lo que me decía y lo que es la realidad no es lo mismo. Entonces, he luchado poco a poco. Cuando he entendido el castellano, pues he dicho hasta que hemos llegado. Cuéntanos, ¿cómo han sido esos pasos hasta ahí? Porque imagino que es muy difícil cuando tú no sabes el idioma, estás en un país distinto. ¿De dónde sacas esa fuerza y ese ánimo para salir a la calle, para intentar perseguir tus sueños que era estudiar medicina en un lugar donde no conoces a nadie, en donde todo es diferente y donde la persona con la que vives no solo no te ayuda, sino que te pone trabas para que no puedas hacerlo? Sí, pues mira, él no ha estudiado, entonces es analfabeta y estaba aquí trabajando en el campo. Entonces, él salía por la mañana, no regresaba hasta la tarde o noche. Entonces, cuando él no está, yo aprovechaba para salir. Y un día salió a la calle, he visto a una chica negra como yo y me he acercado para saludarle en francés y para preguntarle que yo quiero aprender el castellano, que por dónde podía ir. Ella me ha llevado en la escuela adulta de Alfafar. Es ahí, he empezado mi clase justo el primer día. La profesora estaba convocando el verbo, ¿qué te gusta y qué te gustaría? Yo le he dicho que me gusta estudiar, que me gustaría ser médica. Entonces, la verdad, ese día ella se ha quedado con la boca abierta, ¿no? Que nunca había visto una africana que llega con esas ideas, ¿no? Porque normalmente cuando llegamos queremos trabajar, conseguir papeles y todas esas cosas. Pero yo, mi objetivo era estudiar y eso. Entonces, ella me ha explicado cómo funcionan los estudios de aquí. Y que si yo tenía estudios en mi país de Uriken, le he explicado que estaba haciendo el segundo de bachiller y luego qué me ha pasado esto. Entonces, ella me ha ayudado un poco a poco para cualquier cita en el PROC, para ir preguntar informaciones, cómo podía convalidar mis estudios aquí y seguir estudiando. Entonces, y ahí también tenía que pagar la matrícula que valía 10 euros. Y yo no tenía dinero, ni tenía dónde acudir, ni nada. Tuve que volver en casa para pedirle un favor, pagar ese 10 euros. Pero él me estaba desanimando mucho primero porque había salido, quién me había llevado, tal, tal. Yo he dicho, he salido porque quería aprender y eso. Entonces, cuando ha hecho todo para desmotivarme, pero no le he hecho caso. Y la verdad, con este espacio quiero agradecer públicamente a mi profesora Vicky, que me ha ayudado bastante. Me ha pagado la tasa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero yo tenía que traer todas las notas del primer trimestre, segundo y todo, para traducir, legalizarlo y todo. Entonces, esto también, cada OCA valía 50 euros. Y sinceramente, me daba vergüenza de volver a pedir este favor a ella. Entonces, y de cabo así. Sí, pero con la OCA este, como he hecho la solicitud, he podido matricularme aquí en el instituto para empezar con el segundo de bachiller, donde he empezado en septiembre y en enero he tenido a mi hija. O sea, el 20 de enero, que era un jueves en 2010, pues he ido al instituto hasta las 7 y a la una de la madrugada, que era el 21 de enero he tenido a mi hija. O sea, apurando las clases al máximo. Sí, sí, entonces, y cuando he estado tres días en el hospital, al darme de alta, pues directamente he venido a dedicar mis cosas en casa, el cuarto sin ascensor, con todo lo que había pasado, ¿no?, con los puntos y eso. Y he bajado al instituto con la niña, con la idea de entrar en clase. Sí, la verdad, cuando los profesores me han visto, estaban todos muy contentas de venir a conocer la niña. Pero cuando han terminado de ver la niña, cuando el resto iban a entrar en clase, yo quería entrar, me han dicho que no podía entrar con la niña. Yo he dicho que no, que la niña no va a llorar y que si llora, que yo le voy a meter en la teta, que ella no va a llorar más y entonces que no va a molestar, pero me han dicho que no se puede. Entonces, la verdad, ese día he llorado mucho. He venido a mi casa, que yo quería seguir, pero no tenía donde dejarlos. La niña, y tampoco no quería abandonarlo. Entonces, porque esto era una de las alternativas y no quería donar, pero yo no he querido hacer esto. Entonces, poco a poco he dejado los estudios. He dejado de ir al instituto, pero he traído los libros en casa. La verdad, los profesores también me han apoyado mucho por ese sentido. Que si tenía cualquier duda que puedo llevar con el libro para preguntarles eso. No sé, mientras que si la niña duerme, yo coge a los libros para estudiar. Y un día también, él ha venido del trabajo, este día ha llovido. Y cuando ha venido, me ha pillado estudiando, él se ha puesto muy furioso, ha empezado a romper mis libros. Entonces, yo he salido corriendo con algunos y los he guardado abajo de la frutería. Entonces, si él no estaba, pues lo acabo para coger mis libros. Y si sé que él va a venir, pues lo vuelvo a coger. Lo sacaría. Entonces, poco a poco he estado estudiando en casa y cuando ha llegado en Cunio, me he presentado para hacer la prueba de acceso para grado superior. Entonces, había probado todo menos el castellano. Porque era comentario de texto, entonces yo no dominaba el castellano. Entonces, he sacado un 1 en castellano. Y luego, pero para septiembre he estudiado mucho y sacado un 5, pero todo el resto lo tenía aprobado. Y empecé a hacer un grado superior de plástico y caucho. Y cuando he acabado esos dos años y no me ha salido trabajo, he dicho, quiero seguir estudiando. Me apunta a otro grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico. Entonces, cuando he terminado con este, no tenía dinero para matricularme a la universidad. Y eso, pues he dicho, voy a seguir limpiando casas. He empezado limpiando casas poco a poco y hasta luego he empezado trabajando poco a poco en los restaurantes, cuidando personas mayores y hasta empezar trabajando con las organizaciones. Entonces, en 2013, me he enterado que se podía hacer la reconstrucción del clitoris. Es cuando he empezado a formarme más sobre esta situación. Porque yo ya había denunciado a mi ex marido. Entonces, al denunciarlo también me he enfrentado con otras realidades, ¿no? De todas mis paisanas aquí en Valencia he sido la primera de poner denuncia y divorciarme. Entonces, era como, era algo raro dentro de la comunidad. Entonces, han venido a hablar conmigo de retirar la denuncia. Yo he dicho, lo que yo estoy sufriendo, nadie lo está pasando conmigo, ¿no? Entonces, que yo ya no podía aguantar más. Entonces, y han hecho el plan B, que si yo no quito la denuncia, que nadie me tenía que ayudar, mi comunidad. Entonces, que si yo sufro mucho, voy a retirar la denuncia y volver con mi marido. Y que ninguna mujer me va a imitar de esa manera. O sea, han presionado mucho para que... Quito la denuncia. Y que no cunda el ejemplo. Sí, sí, exactamente. Ya. Entonces, yo no he hecho caso. Entonces, eso no ha sido todo. Lo más duro para mí ha sido el recaso de mi familia, ¿no? Entonces, al ser la primera, entonces, se habla mal y sobre todo mi madre. Y... Que no la entendía. Pero ella no la entendía porque no me quería, ¿no? No, porque ella tenía mucha presión. Entonces, allí cuando los hijos salen mal, entonces la culpa tiene la madre por ser mala mujer y que tus hijas te imitan. Entonces, entonces... Su círculo... Sí, sí. De poder, ¿no? Sí, sí. Masculino. Entonces, porque es que el matrimonio es algo muy sagrado en mi tierra. Entonces, romperla es como el destiero de tu propia familia, de tu pueblo y todo. Entonces, mi familia no la entendía, pero yo tenía que seguir con mi vida. Ha sido difícil porque en ese momento dejar de hablar con mi familia, estar sola, ha sido muy difícil para mí. Pero, ya con el tiempo, ya hemos hecho paz, sobre todo con mi madre, ocho años después. ¿Ocho años después? ¿Te lo has conseguido? Sí, sí. He denunciado, he divorciado. He ido luchando poco a poco para salir adelante sola con mi hija. Ahora, en tu comunidad, aquí en España, ¿cómo ha cambiado también un poco esa presión que había sobre ti? Sí, 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 mucho. Ahora con mi comunidad, muy bien. Han visto que he podido resistir. La verdad, ahora hay muchas mujeres divorciadas que han puesto denuncia. O sea, que has sido una pionera. Total. Sí, no, lo único que yo quería era mi libertad. Entonces, sí, para mí... Pero has abierto camino. Sí, has abierto camino. Gracias enorme a esa libertad que tú querías y a esa necesidad de hacer tu vida. ¿Has conseguido que otras mujeres, que a lo mejor sin tu ejemplo, nunca hubieran dado el paso ante situaciones que estaban viviendo como las tuyas, imagino? No, es que era muy complicado para mí porque estar con alguien que te pega, aunque tienes su... El día que yo salió de casa, yo tenía a mi hija en mi brazo, empezaba a pegarme, mi hija estaba a punto de caer y él no paraba, seguía pegándome. Entonces, es este día que he decidido y ya está. Se ha acabado. Hasta que no he llegado. He salido con mi hija. No tenía ningún duro. No ganaba de dinero. No sabía tampoco dónde... ¿Dónde fuiste? Pues mira, he ido al ayuntamiento, pues he ido con la intención de que me ayudaran a buscar trabajo, que yo necesito trabajar ya. He explicado la situación, he dicho que la mejor manera es esta vía de denuncia y así. Pero luego, si nos puedes decir, ¿has tenido facilidades por parte del Estado, del Ayuntamiento? Es decir, no sé, ¿ayudas tipo alguna casa de acogida o alguna ayuda de algún tipo o has estado sola? Mira, sinceramente, cuando he puesto la denuncia, me han ofrecido la casa de acogida en el Centro Mujeres 24 Horas. Pero cuando he llegado este día, entonces lo que me han ofrecido era irme en un centro de acogida en Alicante. Entonces yo les he dicho que mira, que si yo voy en Alicante, si hay oportunidad para mí de seguir estudiando, terminando mis estudios. Me han dicho que no me lo podían asegurar y así. Entonces he dicho, pues yo no voy. Porque era el único cosa que yo tenía. Porque sí, sí, porque imagínanos, estar en un país donde no tienes familia, no tienes experiencia, no tienes dinero. Y en la entrada de esa casa de acogida era seis meses. Entonces después de seis meses, yo he dicho, después de seis meses, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Entonces, a lo menos que sí, que sí tengo mi diploma con este, me va a abrir más oportunidad de poder conseguir trabajo o lo que sea. Que prefiero acabar con mis estudios. Pero entonces, como el juez había puesto rendalecamiento, entonces él tenía que abandonar la casa. Entonces, cuando ha salido del piso, pues ha dejado de pagar. Entonces, como yo tampoco estaba trabajando, y el banco me ha mandado cartas de dedicar. Pero he ido luchando, haciendo un poco de todo dignamente. Limpiando casas, cuidando personas mayores, trabajando en la hostelería, hasta conseguir trabajar en las organizaciones. Entonces, cuando he podido liberarme, años después, yo ya no quería volver a enamorarme, ¿no? Ya. Pero tenía 22 años, entonces, con el tiempo, luego, pues me he enamorado. Y, pero, quería el amor en distancia. Que no quería que él viniera, ni que yo me contara con él. Pero cuando me he enterado que se podía hacer la reconstrucción de clitores, he ido informándome y todo. Y fue un fin de semana, el lunes, he ido primero a hablar con mi médico de cabecera, que yo quería hacer esta operación. Pero en aquel momento, ni mi médico de cabecera, ni el quinecólogo, sabía lo que era la mutilación y las posibilidades del tratamiento. Entonces, mi médico de cabecera, finalmente, yo he dicho que se podía hacer, que los quinecólogos lo hacen. Entonces, me ha mandado el mutilivete. Y cuando he llegado ahí, el quinecólogo tampoco tenía idea. Entonces, él me decía, ¿cómo se hace esto? Y yo le explicaba a mi manera, ¿no? Entonces, él me ha comentado que puede ser que es una cirugía plástica. Yo he dicho que no se pone plástico. Pero, entonces, cirugía plástica, yo la entendía así. Claro. Que metía un plástico. Yo he dicho, plástico no, pero que yo no sé cómo lo hace. Que yo lo he visto en la, en el YouTube, el testimonio de otras mujeres en Francia y eso. Que yo quería hacer esto. Entonces, pero al insistir, me han mandado finalmente el PCET. Entonces, cuando he llegado en 2013 para hacerme la reconstrucción. Entonces, en aquel momento no existía una unidad de diferencia de mutilación. Entonces, el día que salió, tres días, no. Cuando he salido del hospital he ido trabajando. Porque esto también era mi primer trabajo, ¿no? Que era una gorrería que limpiaba. Pues, he empezado limpiando sin los cuidados, ni parar, ni nada. Ya. Entonces, la herida se me estaba poniendo muy fea. Sabría, ya. Sí, sí. Y entonces, yo he ido en mi centro de salud. Que no sabía si era puce, exudado. Que algo está pasando con la herida. Entonces, me han mandado a otro centro de salud. Ninguna han podido tocarme. Porque la verdad no conocía esto. Y luego, he ido donde me han operado. Y me han hecho, me han mandado otro anal, otro pastilla para calmante. Y cuando me he recuperado y me he formado como agente de salud. Y luego, con la creación de la unidad de diferencia que crearon en 2016, me he ofrecido como voluntaria para poder acompañar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación en la que yo estuve. Porque he pensado, por ejemplo, yo cuando he llegado, si yo estuviera en una red de mujeres o una persona que me guiaba, la trampa que he caído que me han dicho, yo no la iba a creer. Entonces, entonces, cuando hay consulta de mutilación, yo iba como traductora, como mediadora, y como contándoles mis experiencias a las mujeres. Y ahí soy como el puente de unión entre los profesionales sanitarios y las pacientes. Por ejemplo, para ponerlo solamente un ejemplo, diriquirse a la mirada áfricamente, sobre todo en África subsahariana, es como falta de respeto. Entonces, para hablar con alguien, para respetar a esa persona, tú tienes que agachar la cabeza, que es todo el contrario aquí. Entonces, yo explico estas cosas a los profesionales sanitarios y a mi comunidad también. Es que yo te he escuchado eso y, claro, imagino el choque, ¿no? Imagino que un médico o una médica te está mirando a los ojos porque te quiere explicar bien la situación y quiere que tú estés a gusto, y la otra persona está sintiendo todo lo contrario, está incómoda, pensando, entonces, jo, es verdad que a veces, yo creo que no se da importancia muchas veces a esos papeles de mediadoras y son imprescindibles. Y un ejemplo tan sencillo como el que estás diciendo de los ojos es súper práctico, ¿no? Porque es eso, tú cuando quieres ayudar a alguien, le miras a los ojos y lo intentas y resulta que, pues hay sitios donde es todo lo contrario y le estás generando una incomodidad añadida a una situación que ya de por sí es. Sí, sí, totalmente. Entonces, y también contándoles mis experiencias en el antes y el después del tratamiento, ¿no? Porque yo, por suerte, he sufrido en una semana de vida, ¿no? Que no me recuerdo cómo me la han cortado, ¿sabes? Pero hay chicas que han sufrido a los 6, 7, 10 o 15 años de vida, entonces ellas tienen trauma, entonces se recuerdan cuándo la han llevado, cuándo la han cortado, ¿sabes? Cómo fue cada cosa. Entonces. Yo sí que quería que nos hablases, es verdad que no es, a mí por lo menos, en general, hablar de mutilación me genera, perdón, estaba tocando el micro. Sí, pero bueno. Me genera muchísima incomodidad corporal, pero sí que nos hablabas antes de que en tu caso había sido un tercer grado. Si nos puedes contar un poquito, para quienes no sabemos del tema, cómo funciona y esos grados de mutilación, si nos los puedes explicar un poquito. Vale. Sí, es que en mutilación es como, según OMS, ellos definen como cualquier procedimiento que les suena o alteran los genitales externos femeninos. Entonces, el tipo 1, cortan el capuchón, un poquito del capuchoncito del clítoris, entonces el tipo 2 cortan el capuchón del clítoris y el labio menor. Entonces, el tipo 3 cortan el clítoris y el labio menor y mayor, entonces se cierra también, eso es infubulación. Y el tipo 4 es como el capuchón desastre, ¿no? Es ahí entra tanto el estiramiento de los labios, entonces estrechamiento y todo lo demás que... En el momento de practicarse. Sí, sí, entran allí. Entonces, en esos cuatro tipos de mutilación depende el país y la etnia de la persona que lo practica. Entonces, lo practican de una manera o la otra. Por ejemplo, las personas que se dedican a mutilar son personas que no tienen ningún tipo de estudios ni nada. Conocimientos sanitarios. Ni nada. Entonces, sí, pues dependiendo del tamaño de la niña o la edad, entonces lo cortan de una manera o la otra. Es impresionante. Sí, a mí me pone un mal cuerpo. Es un tema muy duro. Yo te quería preguntar, ¿la reconstrucción del clítoris, qué consigue? Vale, la verdad, la reconstrucción del clítoris para mí ha sido como encender y apagar la luz. Entonces, si cogemos la estructura del clítoris, ¿no? El clítoris mide como unos 13 a 14 centímetros. Entonces, lo que se ve fuera es lo que cortan. Pero el resto del cuerpo del clítoris está externo. Lo que hace es cuando se cortan, por ejemplo, no es lo mismo una parte de tu cuerpo cicatrizada que otra parte que no está cicatrizada. Entonces, cuando se corta el clítoris, se genera mucha fibrosis con la cicatriz. Entonces, ahí se quita la sensibilidad del clítoris. Entonces, por ejemplo, en la unidad, la mujer que está mutilada, si los médicos para hacer la exploración tocan el clítoris así. Entonces, esa mujer no siente nada porque normalmente las que tienen sensibilidad enseguida se contrae el ano. Pero las que están mutiladas no se nota nada allí. Entonces, lo que hacen los médicos, quitan esta parte del cicatriz. Sí, sí. Quitan toda esa fibrosis. Entonces, sacan el tejido sano del clítoris que deja fuera. Entonces, se cicatriza así, dejando este clítoris sano fuera, sin fibrosis, sin cicatrización normal. Entonces, así se siente mucha sensibilidad allí. Para mí es como... ¿Recuperas tu vida sexual? Sí, sí. Se recupera la vida sexual. Para mí ha sido como encender y apagar la luz. Porque no es lo mismo mantener relaciones con dolor que manteniendo, sintiendo el placer. Es que, por favor, usamos relaciones sexuales con dolor que es algo horroroso. Sí, sí. Entonces, todo esto lo hacen para cubrir ciertas cosas, malos tratos hacia las mujeres. Porque la mutilación y el matrimonio va muy unidos. Entonces, en África, la mujer que no está mutilada es difícil que se casa. Si no está casada, será rechazada por la comunidad. Entonces, para evitar esto, todas las madres prefieren que sus hijas pasen por esa mutilación. Y una pregunta que yo te quería hacer, porque a mí siempre me llama un poco la atención... O sea, yo puedo... No lo entiendo, pero entiendo que cuando estás en África y tu entorno es el que es, puedo entender en un momento dado esa presión que lleves a tus hijas siendo mujer a ello. Pero me cuesta un poco entenderlo cuando estás en un país fuera de África. Porque al final, tú ves aquí un poco que no es una práctica saludable. Pero al final... Sí, claro, eso es lo que ya hablaba de la comunidad, ¿no? Porque hay familias, por algunos casos que he conocido, que llevan a sus hijas... En España no es una práctica aceptable. Aunque están viviendo aquí, pero en un momento dado llevan a sus hijas áfricas para poder practicarles la ablación. ¿Cómo se puede trabajar desde aquí para que eso no ocurra? Sí, por ejemplo, la red que hemos construido, ¿no? Que se llama nuestra organización, que se llama Red Aminata. Y Red Aminata es una asociación de prevención de mutilación genital femenina y acompañamiento a esas materias que precisan o no la reconstrucción de clítoris. Entonces, desde Red Aminata hacemos muchos acompañamientos y campañas, sobre todo a la llegada de verano ahora, sensibilizando a familiares que cuando viajan a sus países de origen que sean esas mismas familias que imputiquen a las niñas para que no sufran la mutilación. Porque la verdad hay pena, aunque lo llevas y tú no lo practicas, que lo practican que otra abuela o quien sea de la interna familia lo haga. Si llegas aquí, va directamente a la cárcel. Entonces, lo que hacen la mayoría cuando mutilan a las niñas, lo dejan allí. Entonces, no lo traen aquí. Entonces, si esas niñas se quedan allí, se casan... En ese caso, en el caso de que se queden allí, es todavía un problema quizás más grave, ¿no? Porque entiendo, salen de aquí de un entorno... Bueno, no digo que sea mejor, pero sí un entorno más occidental en el que van al cole... A lo mejor, quiero decir, tienen sueños de estudiar, de hacer cosas y de repente, porque a lo mejor una abuela decide mutilarla, se tiene que quedar allí. Y desde ese momento, o sea, se truncan sus... Sí, sí, totalmente. Es muy triste porque esas niñas no hay... Si no llegan aquí en España, no hay ningún control. Que persiguen a los padres para que traigan a esas niñas. Entonces, pero no hay. Pero la verdad, con sensibilizando, educando, formando e informando a nuestra comunidad, están entendiendo más la problemática. Y sobre todo ahora, como formamos parte de muchas redes, estamos colaborando con muchas organizaciones. Y la verdad, y sobre todo ahora, con Centro Mujeres 24 Horas, y estamos colaborando con ellas también. Y ahora están ayudando mucho a las mujeres, las que están sufriendo los malos tratos, las que son víctimas de mutilación y todo. Y sobre todo, por ejemplo, mi caso ha sido un poco como mala suerte, ¿no? Pero la verdad, las técnicas que están ahora y sobre todo la coordinadora está muy sensibilizada con el tema de la mutilación, entonces lo está entendiendo perfectamente. Entonces, ahí, la verdad, no tengo que caer ahora con el trabajo que están haciendo con el resto de las compañeras. Entonces, sí, no es lo mismo en 2012 lo que me ha pasado que ahora, ¿no? Y por parte de la salud pública también. Y todos los años hacen como cursos para formar a los profesionales sanitarios. Y eso, y sobre todo, gracias a Pharma Mundi, que están colaborando con Herrera Minata. Esto, estamos llevando un proyecto de mutilación. Allí yo voy como mediadora, ¿no? Entonces, la verdad, es un proyecto súper chulo, que es formar a mujeres procedentes de los países donde se practican la mutilación. Ellas mismas que sean agentes de cambio, agentes de salud, que quien lleva este mensaje a su familia, a su comunidad. Entonces, es un trabajazo. Ahora mismo tenemos como 40 mujeres. ¿40? Sí, sí, sí. Un montón. Entonces, ya hemos empezado con 22 mujeres. Entonces, cada día viene una nueva. Cada día viene una nueva. Entonces, el asunto ha ido corriendo mucho, de boca a boca. Entonces, esas mujeres son súper potentes, súper motivadas. Entonces, yo creo que con este camino, tal como lo está haciendo Pharma Mundi, si hay muchas organizaciones grandes que apoyan a nuestras organizaciones pequeñas. Entonces, se puede dar unos resultados muy buenos. Y sobre todo lo que va a hacer Pharma Mundi ahora, por ejemplo, el año que viene y formar hombres también de esta lucha. Para que hagan también el trabajo con los hombres. Para que hagan también el trabajo con los hombres. Sí, sí, mediadores. Sí, sí. Entonces, es fundamental. Es fundamental para cambiar algo tan agregado en la sociedad, si necesita educación y reeducación. Y sobre todo en el lugar, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque es verdad que aquí sigue habiendo casos, pero es lo que dices tú, ¿no? Si al final esa reeducación se hace en los lugares de origen, es mucho más fácil que incluso cuando puedan llegar esas niñas de Europa, ya haya un trabajo hecho en el cual se digan o no, aquí no se va a hacer. Sí, sí. No, por eso mismo el objetivo de Redaminata es hacer una casa de aquella y fíjate que sin dinero estamos haciendo muchos cambios. Entonces, el primer cambio ha sido yo y mi familia. Entonces, ahora con orgullo os puedo decir que ahora en mi familia no se están mutilando las niñas. Entonces, somos 30 hermanas por parte de mi padre, pero de varias madres. Entonces, yo al llegar aquí, al saber que la mutilación es algo que vulnera los derechos humanos, entonces he ido formándome, entonces trasladarlo a mi familia. Y fijaros cuando ya he hecho paz con mi madre, y una madre es una madre, entonces cuando la iba a visitar, entonces ella no conocía a mi hija, y me estaba esperando para mutilar a mi hija, junto con mis dos sobrinas ahí. Entonces, yo al explicar que lo que yo he pasado, yo no quería que mi hija pasara lo mismo, me ha dicho, pues si no ha mutilado tu hija, verás cómo no se va a casar. Y de hecho, deja a mi hija que su primer marido sea sus títulos, entonces ella cuando saca sus títulos, y entonces él quería con quién casarlo. Entonces, y con el tiempo ha dejado ya mi hija y mis dos sobrinas. Pero dos años después, cuando yo he regresado a España, la niña, la más pequeña, con diez años, ella solita ha ido a mutilarse, porque ya no aguantaba más el rechazo de sus amigas, que no querían jugar con ella porque la consideran impura, sucia. Entonces, para ser aceptada dentro de la comunidad, pues tiene que ser igual que ellas. Que las demás. Entonces ella ha ido, pero la mayor ha ido sensibilizándola y todo, y estoy luchando, ahora quiero traerla aquí. Pero por la burocracia de todos los papeleos, entonces es complicado. Pero siempre que lo presento... Hay algún problema. Si no he escrito es flauta, pero yo voy a seguir luchando hasta conseguir mi sueño. Claro. Te iba a preguntar, te soy sincera, no tenía ni idea de que se podía reconstruir el clítoris. O sea, yo me he enterado a raíz de conocerte, pero no tenía ni idea. O sea, así de mal estamos pues las personas blancas en nuestra blanquitud con nuestros problemas de personas blancas. De hecho es que no sabía ni siquiera que teníamos una unidad pionera, puntera en Valencia sobre mutilación genital. Sí, la verdad, la unidad de referencia aquí en Valencia es un equipazo. Sí. Pues son nuestro ángel de la guardia, estamos súper contentas con el trabajo que están haciendo. Están en el Dr. Peseto. Sí, sí, están en el Dr. Peseto. Yo te iba a preguntar, ¿hay muchas mujeres que se someten a la reconstrucción? Sí, hay muchas mujeres que sí. Por ejemplo, cuando yo he empezado a tomar nota el 15 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre, en la unidad ya había pasado 42 mujeres. ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Sí, sí. Entonces sí, pero tampoco es cuando uno llega enseguida. Claro. Entonces es un proceso… Hay un proceso… Sí, sí. Imagino que habrá un proceso también psicológico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí está Felipe, que es el psicólogo, sexólogo. Entonces él hace terapia sexual en pareja o las que no tienen pareja, pues también… Sí, sí, individual. Claro, porque… Es como volver a reeducarnos. Claro, te iba a decir que también implica una reeducación sexual. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok. Y en la asociación, ¿sois voluntarios y voluntarias o recibís algún tipo de ayuda o tal? Porque tú has dicho que trabajas como voluntaria. Desde Red Aminata, todo lo que hacemos de momento lo estamos haciendo de manera voluntaria. Pero cuando hemos empezado a colaborar con Farmamundi, entonces ellas me han contratado como técnica de acción social para dedicarme con ese trabajo, ¿no? Pero desde Red Aminata somos pobres y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera voluntaria. De eso en nuestro página web www.redaminata.org Cuando una entra, sí, sí, puede hacer donaciones. Nuestro objetivo no es solamente luchar aquí porque al menos hay un ley que lo prohíbe aquí. Sí, pero queremos luchar desde la raíz, que para matar un árbol hay que empezar desde su raíz, ¿no? Claro. Entonces es lo que queremos, empezar a luchar en África. Entonces hay mujeres ya empoderadas que no quieren luchar a sus, que no quieren mutilar a sus hijas. Entonces lo que estamos haciendo de nuestra buena voluntad es intentar dar como un poco de dinero para que esa mujer se dedique a hacer un pequeño comercio para que sea diferente dentro de la comunidad. Claro, claro. Entonces, porque a veces empezar una diciendo, no voy a mutilar a mí, es muy difícil. Entonces, pero a veces si tienes algo para entretenerte, crear algún negocio o lo que sea, sí, sí, sí. Entonces, mientras que escuchas las críticas vas trabajando. Claro, no le das tanta importancia. O otra cosa. Claro. Y también y sobre todo en la situación de la violencia de género que yo he pasado. Yo he podido divorciar aquí, pero hay muchas mujeres que se encuentran en la misma situación que yo, que no han podido divorciar. Porque no siempre se puede divorciar, ¿no? Entonces queremos apoyar a esas mujeres que tengan como una casa de acogida donde pueden ir, hablar, esconder, empoderarse más, tener sus pequeños negocios, salir adelante solas para poder luchar. Pero de momento no tenemos fondos, tenemos terreno, pero dinero no tenemos más. Entonces, queremos socios y socias para trabajar, para ponerlo en marcha. Sí, 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 para ponerlo en marcha. Vale, pondremos en los cajetines de la descripción del podcast. Porque los terrenos ya están, que casi es lo más difícil. Sí, 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 los terrenos no hay problema. Allí cabe casas de acogida, hospital, todo. Pues nada, nada. Ahora, aquí, a poner un poquito de dinero y aportaciones para que se puedan llevar a cabo todos esos proyectos. Yo te iba a preguntar, bueno, aparte de... O sea, tú haces un trabajo de mediadora en el hospital, ¿no? Bueno, en el hospital, en el centro de la mujer también, ¿no? ¿En el centro 24 horas o...? ¿O tú estás presente en todos sitios? Pues cualquier persona que tenga mujer que ha sufrido la mutilación o no, que necesita tanto apoyo, o que necesita una red o lo que sea, traducción o lo que sea, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena. Entonces, si cada uno pone su granito de arena, entonces al final conseguiremos hacer grandes cosas. Entonces, y sobre todo lo que es con la intención que yo he empezado poniéndome voluntaria, ¿no? Con el único objetivo, que lo que yo he sufrido, yo no quiero que ninguna mujer pasara lo mismo. Y el tema de que hagas de traductora yo creo que es importante porque es un poco lo que nos contabas al principio, ¿no? El hecho de encontrar a alguien con quien puedas hablar y que te pueda dar, a lo mejor, esa primera información o ese primer paso para que tú luego puedas dar los siguientes. Pero claro, si estás en un sitio donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie, pues te ves un poco en la situación que te veías tú, ¿no? De que te digan una historia, te la creas y te quedes ahí. No sé si tú nos quieres contar alguna cosa más, pero yo por mí... Sí, la verdad es que ha sido un placer estar contigo, que nos hayas contado tu historia, que aunque no sea una historia fácil ni agradable, creo que es importante contarla, saberla. Y sobre todo, yo creo que es importante saber que es un problema que también está aquí. Sí, 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 totalmente. Porque la cosa que no se conoce, no se puede luchar. Hay mucha gente que piensa que eso es algo lecano, ¿no? Pero no, aquí en España misma hay más de 70.000 mujeres mutiladas o procedentes de los países donde se practican la mutilación. Y hay más de 15.000 niñas, no, 18.000 niñas menores de 15 años que están en riesgo también. Quizás en riesgo de que puedan en algún momento sufrir la mutilación. Por eso es importante este programa. Y es importante luchar y conocer para poder lucharlo. Por supuesto. Y al final todas las luchas de todas las mujeres son nuestra lucha también. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa a una nos pasa a todas. Porque imaginaos que hay más de 200 millones de niñas y mujeres mutiladas en ese mundo. Pero sin contar las que se murieron en el acto. Claro. Y la mutilación genital femenina ha significado para ellas su sentencia de muerte. Entonces tenemos que luchar, luchar y... Pues sí. Sí. Pues te hemos traído un regalito. ¿Vale? Porque sí está... Muchas gracias. Normalmente traemos un regalito que yo hoy te lo he traído sin caja. Porque he salido corriendo y además me apetecía darte la bolsa también. Y bueno, o sea... Gracias. Es una taza nuestra pero te voy a explicar porque aquí hay algo más. Y es... Esta es la taza de las Manolitas. Muchas gracias. Qué bonita. Porque somos... Eres una Manolita ya. Muchas gracias por todo. Es muy bonita. Me encanta. Pero te... Muchas gracias. Te quiero explicar qué es esto. Sí. Esto es... Yo hago joyas. ¿Vale? Yo hice esta joya hace tiempo. Pues pensando en colaborar con una... Pensando en colaborar con una... Con una asociación o organización que trabajase con el tema de la mutilación genital. Sí. Porque... Bueno... O sea... A veces me inspiro en temas así para crear. Sí. Y... Y esta es... Está hecho a mano. Sí. Y está inspirado en esa lucha, en vuestra lucha. Y me hace una ilusión tremenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... Regalarte esta pieza. Que además es única porque como las hago a mano, nunca salen igual. Es única como todos los... Como todos los... Como todos los clítoris. Ah... Muchísimas gracias por todo. Qué bonito. Eso. Es incolgante. Y... Muchas gracias. Es muy bonito. Os puedo dar abrazos. Y me hace mucha ilusión, mucha ilusión regalar. Saltaría más. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y... Muchísimas gracias por todo. Es un honor súper... Súper... Honor. Regalarte esto. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a ti. Me encanta. Gracias. Por... Por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias. Por... Dedicarnos... Este ratito. Este ratito. Y sobre todo por contarnos tu historia y... Abrirnos esa... Esa mochila que... Muchas gracias por todo. Que tienes. Y... Y eso. Y que... Y ya sabéis. Que... Sirva para... Para divulgar. Y... Y ya sabéis. Reddavinata.org Ahí os dejaremos todos los datos. Para que... Entre todas y todos... Podamos hacer que esos terrenos... Se conviertan en una casa de acogida. Se conviertan en una casa de acogida. Un hospital. O lo que haya que... Qué bonito. Pues sí. Me encanta. O lo que haya... O lo que tenga que ser. Pues... Disfrutad mucho. Muchas gracias. Y sigue con... Y sigue con esa lucha que... Muchas gracias. Que al final, como has dicho tú, es la lucha de todas. Es la lucha de todas. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con nosotros. Y poco más. No vamos a decir mucho más. No. Ya se veáis. Página web. Redes sociales. Seguidnos. Apoyadnos. Y sobre todo... Apoyad a Aminata. Eso es. Que... En este caso, lo necesita más que nosotras. Sí. Así que ya sabéis. Si os pensabais dedicarnos poquito... Pues... Lo poquito que vayáis a dedicarnos en esta ocasión... Se lo hacéis a ella. Le hacéis a ella un ingreso. Que seguro que... Seguro que le va a hacer mucho mejor uso que nosotras. Mucho mejor uso que nosotras. Así que ya sabéis. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.